Hola gente de youtube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y en el video de hoy gente vamos a reaccionar a Emilia Mernes La canción se llama La Chain, de si que nada gente, espero que les guste Suscríbanse al canal, muchas gracias por todo el apoyo, ya llegamos a los 3.500 suscriptores del canal Una tremenda locura, vamos a seguir con todas las reacciones Y nada, salió hace 64 minutos este tema La verdad yo no sabía que Emilia iba a sacar un tema hoy, si no lo reaccionaba enseguida Y nada gente, se llama La Chain y vamos a darle, vamos a reaccionar a esto Vamos a ver V1 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 V2 VF1 V1 Qui刀 V1 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 V2 V1 V1 V2 V2 V4 V4 V1 barra tiene el tema es muy buena la letra lo que vale lo que tengo puesto vale 3.000 hoy descanso y no vuelvo hacia el LA no no la rompió ok y big one bueno big one siempre la chain bueno gente espero que les haya encantado la reacción suscríbanse al canal dejen un pedazo de like y bueno me gustó el tema me gustó el tema de emilia la verdad no sabía que hoy iba a sacar un tema emilia pero bueno impresionó impresionó así que nada gente espero que les haya encantado suscríbanse al canal dejen un pedazo de like y nos vemos en la próxima chau chau